Ping, Pong, con Katerin ¿Lugar favorito de la PUC? El Tonto Dromo ¿Recuerda favorita de la PUC? Semana Ingeniería ¿Curso favorito de la PUC? Sistemas Eléctricos En una frase ser egresada de la PUC es... Un Orgullo ¿Su mayor logro? Vivir, estar feliz, de seguir en este mundo ¿Una referente para usted? Mi madre, siempre ¿Cómo describiría vivir fuera del Perú? No es fácil, se extrañan la familia, los amigos El ser parte de tu ciudad Bueno, yo soy limeña y siempre lo seré Pero a la vez es un orgullo poder hacer cosas fuera Y dejar en alto el nombre del Perú o de la PUC ¿Qué es lo que más extraña del Perú? Mi mamá, los amigos, sí, la comida ¿Libro qué recomendaría? Conversación de la Catedral de Barajosa ¿Qué es una comunidad alumna de PUC? Es seguir siendo parte de la PUC Por más que estén afuera ¿Su pasatiempo favorito? Leer y ver Netflix ¿Un sueño profesional pendiente? Mi doctorado Solo que hacer otra tesis... ¡Ay Dios! ¿Doctorado en qué? En Sustainability Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.